Señor Ministro de Justicia, acá les envío un mensaje desde la ciudad de Arica y Parinacota. Los hombres y mujeres funcionarios de la medida uniformados y no uniformados, le exigimos a usted carrera funcionaria. Queremos hoy una ley interpretativa que corrija las irregularidades y los abusos en las pensiones de los gendarios. Ahora, hoy toda esta gente que está acá, no uniformados y uniformados, cuando entramos de esa puerta hacia adentro, perdemos el miedo. Los gendarmes no tenemos miedo, señor Ministro, no le tenemos miedo a usted. Para que usted lo sepa, su actitud dictatorial que se aleja de un gobierno democrático da vergüenza. Y se lo digo a usted, señor Ministro, los gendarmes ya perdimos el miedo hace mucho rato y usted, con esa actitud, es peor que el general Pinochet. Y ustedes mismos lo han utilizado como un eslógano para posicionarse en el poder en este país y abusar de todos los trabajadores. Y se lo digo con toda responsabilidad, porque no es una mentira. Queremos carrera funcionaria, una carrera funcionaria para todos los funcionarios de Gendarmería Chile. Con uniforme y sin uniforme. Nosotros queremos que de una vez por todas, usted se identifique con la institución de Gendarmería. Usted sea representante de nuestra institución a nivel del ministerio. Y ahora que anda puro paseando, gastando la plata en los chilenos, no se ha puesto los pantalones y lo único que ha hecho es dar discurso de un verdadero dictador. Así que le informamos que los gendarmes de Chile no le tenemos miedo a nadie, señor Ministro. Así que, colegas... ¡Ja, sí! ¡Sí! ¡El U.S. ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Gendarmería de Chile! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah!